... ¡Aquí está tirada! ¡Una mirada! ¡La pelota tiene siendo la pelota, amigos! ¡Es el intento, corto y sexto! ¡La firma! ¡Hay una marcación final, señoras y señores oficiales! ¡La pelota! ¡Corresponde! ¡Ahí al equipo de lotería! ¡Está en esta semana del último de nada! ¡La carreta en juego lo tiene todavía! ¡Tiene el equipo de anelos amenazos de 3.3 de la capa ¡La campanilla Ballada! ¡Los tres de la pelea no lo rosa! ¡No van a cerrar con la pelota! ¡Han invitado para que el equipo de roba las 6.3 de la meta! ¡No van a cerrar con la pelota! ¡Los tres de la pelea, no lo rosa! ¡Aquí está en la pelota! ¡Nos van a cerrar con la pelota! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Demasiado golubo en este pase! ¡Ya señores! ¡Ahí está con suscimiento! ¡Con suscimiento! ¡Gracias! 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 ¡Tres puntos más! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡El balón! ¡Ele corresponde al equipo de la BG! ¡Ahí está! ¡Pierde! ¡Pierde! ¡Aquí va el derecho! ¡Dos puntos más! ¡No hay que! ¡No hay que! ¡No hay que! ¡12-9! ¡12-9! ¡El equipo de... ¡12-9! ¡Ahora es el equipo de lotería! ¡12-9! ¡Ahora es el equipo de lotería! ¡Vamos a ver! ¡Fuera! ¡Ahora es el equipo de lotería! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Ahora es el equipo de lotería! ¡Hala es el equipo de lotería! ¡No hay que! ¡Gracias! 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 Adentro 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 La 10 de bulto 1, la 20 de sesión. La 18 de agosto. La segunda. También es complicado ya no faltan. Y más cerca de este, otra oportunidad para la 14 de género. Y más cerca de la 19 de agosto. La nueva bailada que es un secreto. Para la 18 de agosto. Para la esperanza. A la mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!